La gobernadora provincial de los Andes, Edith Quirós, lamentó las manifestaciones y bloqueos en la ruta internacional, dado la gran cantidad de accidentes que han terminado con la vida de varios vecinos del sector. La primera autoridad de gobierno en la provincia indicó que se han mantenido reuniones con los vecinos, por lo que se han adquirido compromisos, trabajos que por su parte han sido cumplidos. Nosotros tenemos una mesa de trabajo que nos reunimos hace alrededor de tres semanas, atrás con dirigentes del camino internacional, con carabineros, con COELCO, con Vialidad, donde hay compromisos adquiridos y de los cuales hay algunos que ya se han ido cumpliendo. Y la próxima reunión la tenemos el día 24. Y yo creo que esa es la forma de trabajar, para que no se provoquen este tipo de incidentes muy lamentables. A nosotros como autoridad nos tiene tremendamente preocupada la situación de accidentabilidad que tenemos en el camino internacional, pero también tenemos que tener una clara conciencia de que estamos frente a un camino internacional. Edith Quirós sostuvo que se está trabajando fuertemente con carabineros, como también el pintado de desaceleraciones en algunos sectores de la ruta, y se está trabajando para realizar la instalación de barreras de triple onda en las Vizcachas y los Chacalles. Ya se hizo una demarcación más arriba de la curva de las Vizcachas, para desaceleración, digamos, de las velocidades. Estamos instalando una mayor fiscalización de carabineros con lo que es el tema de las velocidades principalmente. Ahora, a fin de mes, ya Vialidad tiene los recursos para poner unas barreras en el puente de la Vizcachas y en los sectores de más arriba también. Hay una aprobación de 700 metros lineales de unas barreras de triple onda. La autoridad provincial consideró inadecuada la forma en que los vecinos se han manifestado y negó haber ordenado un despeje de la ruta, sobre todo porque Carabineros conversó previamente con los vecinos y se les había dado un plazo para desocuparla.